1 Música ¿Alguien traes vida? ¿Alguien trae silla? ¿Dijiste? ¡Goliat! 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 ¡Aquí acaba de decir! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? ¡Tu hermana! ¿Qué es eso? ¡Apóyame! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Sono una canción! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Vate! ¡Vate! ¡Apóyame! Junt đi F農met! ¡Vate! ¡No me mataron! ¡No me mataron barber! ¡Faralle! ¡ Muchas gracias! ¡Es cierto que se va a abandonar! ¡Apóyame! Esto supone las películas de Hollywood de Acción ¡Baja! 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 ¡Vámonos! ¡No voy a ir ahí! ¡Va improvisado! Continúa. El Epiléptico del Salón. ¡Baja! ¡Ay no! ¡Baja! ¡Chimichangas! ¡Al aire! ¡Vámonos hasta acá! ¿Bestini quieres comer? ¿Baja? ¿Toco? ¡Abre el micro! ¡Eireme! ¡Eireme! ¡No! ¡No! ¡Arde! ¡Arde si quieres! ¡Ey güey! ¡Se mueven mis catanas! ¡Ey güey! ¡No! 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 ¡Pinchos! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡No! ¡Holá! ¿Quieres el pincho piloto? ¡Que está bien pendejo! ¡Ah! ¡El goleazo! ¡No! ¡Idiota! ¡No! ¡Son idiotas! ¡Son idiotas! ¡Son idiotas! ¡No me golean! Estoy viendo al Pablo debajo de mi mazo ¡Eh, vengan! ¡Fogata, fogata, fogata! ¡Ay, apreta la cámara! ¡Ese güey es una caja! ¡Préntela! ¿Goliat? Ah, no, tú no la ocupas ¡No! ¡Eh, espérate, espérate! ¿Dónde está el baile de la fogata? Eh, aquí está ¡Guacha la caja! ¡No! Si no tuvieras inmediata se vería más cagado Hay que hacer un ritual para... ¡Sí, sí, sí! ¡Ese baile es perfecto, güey! No, no, tú quedaste en medio Sacrificamos una caja, güey Un ritual para revivir a Milpick ¡Claro! ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Por qué te dios la lucha! ¡No, no, 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 ese no, ese es basura ¡Potente! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? No, nada Eso no ¡Ay, ay, 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 helicóptero, ay, helicóptero! ¡No mames! ¿Qué pegato así piemas, güey? Es lo que viene ¡Ay, verdad, no! ¡No! ¡No, dispara, espérate! ¡Que si le haces el daño! ¡Que alguien más maneje, güey! ¡Yo! ¡Y guay, manda! ¡No! ¡No! ¡Sí, no, verdad! ¡Ven, ven, ven! ¡Y me disparo! ¡Ey! 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 ¡Ay, yo! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que haces animal, vuela, vuela, vuela! ¡Ahí se ve! ¡Está entenda, güey! ¡Está de un p**o árbol! ¡Vana, necesito ayuda, güey! ¡Alguien va que... a ver no pendejo no y me tiras a donde se estan dando putazos a ver que hacen lo mía lo de que hay de ser no es dios we! no es David Cooper y su pendejo y que haces? porque destruyes eso? Soy Frank Soy Frank Las ondas se están moviendo y no tengo vida Hejando mi luz El niño lo mato maldita zorra Adiós no tengo curitas Ahí viene más redis Vámonos No la hace un municipio Siente Hace ruido Hay otro planeta si quieres ver Espérense ¿Qué es este en un árbol? Hay otro Ya, ya, ya Quítale el baño A ver ¿Dónde hay? Espérate Hola golear En un árbol Se metió conmigo Espérate Eh, 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 eh No se puede Eh, me jodiste ¿Sabes, vine? Grupal A la orquí A ver, aguantá ¿Haces que nada? ¿Qué pido? ¿Escuchaste tres putazos de pesado? No puedo, no puedo, no puedo ¿Qué rastro güey es en un baño? Ahora hay que salir los putazos al mismo tiempo 1, 2, 3, otra No, yo no, espérate, espérate, espérate ¡Estoy estremido! ¡Estremido gente! ¡Estremido, estremido, estremido! ¡Dale mamá! ¡No, no, no! ¡Estamos ahí atrás! ¡Ah, no puedo! ¿Por el drop? ¿Vamos al drop? Dicen, vamos allá No está, no está dentro de la zona esta mierda, eh ¡Corre! ¿Has visto el video de...? ¡Eh, eh! ¿Has visto el video donde salen como 6, 8 güeyes de un baño de estos de escuela? ¡Has visto el video de aquí! 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 No mames, no mames, quedan dos güeyes, creo que están en el abuso de allá arriba, ¿Quieres que te sale? No, cállate pendejo, no la sales, vea, ¿Quieres saber cuántas tengo? Pues, tenía cinco, ¡Ey! Creo que están en el abuso de allá arriba, ¿eh? Yo lo voy a ir a buscar, no se necesitan, mira ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¿Ese? ¿Ese Pekka? ¡Sí que molaron que estaba Pekka! ¡Hola, hola, hola! ¡Ese tajo, ese tajo! ¡Ese tajo! ¡Construyote! ¡Ojo! ¡Muerto! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Abandonenlo! ¡Entro! ¡Tú matado! ¡Tú matado! ¡Entro! ¡Está bien! ¡No me haces chupen mi huyo! Sí! ¡A quando my sister! ¡¿En qué puedo! ¡In pain?! ¡Está Mongolita! ¡Ese tengo la baducera! ¡ Venga! ¡Sal, sal, sal! ¡Pero si te jures ya te puedo curar, animal! ¡Ala, ala, ala! ¡Este fue el retaco! ¡Este fue el retaco! ¡Yo estaba agresivo, el puto! ¡Estoy juntos, estoy juntos! ¡Ese güey está loco! ¿Alguien puede salvar mi sensor y el mamá? ¿No se fue la de lejera? ¡Sí! ¡Estoy apabilado! ¿Por qué? ¡No, pero no es cierre ese animal! ¡Tú curame, ratita, ratita, ratita! ¡La tormenta, la tormenta, la tormenta! ¡No, maté, la tormenta! ¡Yo lo tengo, mi amor! ¡Ya peatran, haberlo matado! ¡Abre, abre, abre! ¡Estígame, vencita, estígame! ¡Ahí está allá arriba! ¡Ahí está! ¡Ja ja 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 ja! No, 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 no. Cuando llora. No, 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 no. No mames. Matalo. ¡O yo lo mato entonces! ¡Ahh! ¡Jalea, jalea! No mames. Bueno, es pura pendejada en toda la partida